¿Ellos le van pasando como algún informe preliminar telefónicamente? No, ni no. Yo únicamente pido por escrito y a mí se me informa por escrito. Nada más. Y al menos por ahora no ha tenido ninguna respuesta, digamos. No tengo resultados, no. Está bien. O sea que se sigue avanzando, se está trabajando en forma continuada, mucho. No se descarta ninguna hipótesis. Como ya dije, hay algunas avanzadas, otras menos. Pero se está trabajando en eso. ¿Y cuál es la limitación que tuvo la gente de informática? ¿Cuál es la información que esperan sí obtener de allá de la pampa? No, nosotros tenemos sistemas. Dentro de los sistemas, si hay otros mejores, buscamos otros mejores. Entonces, es periciar algo para tener más concreto el dato. Es decir, acá hay buen sistema. Pero a veces con el avance de la tecnología hace falta algo más. Y después el pedido de informe, que es a través de las centrales, que no depende de la policía. Porque la policía lo que hace es el estudio, la extracción de datos nada más. Algunos datos no los puede sacar. Es lo que se amplía a través del otro sistema. Y lo demás son todos datos confidenciales dentro de lo que es la investigación que pueden surgir de ahí mismo que se solicita la parte. Nada más. Pero en concreto, los peritos de acá, digamos, han podido establecer cuáles han sido sus últimas comunicaciones. En eso están. Sí. Y es lo que hay que confirmar. Y con eso se va a confirmar, sí. Y tiene su tiempo, no es algo que se ha enviado para el otro. O sea, los tiempos son de ellos. Y en concreto, entonces, ¿ha estado este contacto con una mujer? No, yo al respecto no les voy a decir nada, más de allá de lo que les puede haber informado la policía, porque yo voy a ver lo que hay en el contexto y luego yo voy a evaluar la prueba. La investigación la hace la policía. Una vez que tenga los elementos, ahí recién yo voy a evaluar si esos elementos alcanzan o no para llamar a alguien o directamente, si no alcanza, para que se continúe con la investigación. ¿Doctora, qué plazo tienen para presentarle todos los informes, todo? No, no, eso depende de ellos, porque yo voy a todo por correo, la comisión también va a llevarla. ¿A abierto el tiempo, digamos? Sí, sí. Pero dado, digamos, la característica de este episodio, que no es... No, no, si se entiende que es un hecho grave, pero cada uno en su función tiene a su vez sus tiempos. Digamos, por ahora no está la posibilidad de que usted pida que le manden... No, el pedido está hecho y ellos tienen su tiempo para hacerlo. Hay algunas que van a demorar más, otras que van a demorar menos, porque no es algo que va a ser únicamente, en ese sentido, la policía de la pampa, sino que a su vez requiere de otras informaciones que a su vez ellos piden. Por eso les digo, no depende, el tiempo no es nuestro y demora. Claro. Doctora, como usted habla de varias hipótesis, cuando, digamos, ¿hay alguna... se ha revelado alguna circunstancia en cuanto a lo que es la tarea profesional de él? ¿Qué ha podido tener, digamos, alguna incidencia en el homicidio? Yo sé que la policía ha investigado ampliamente, pero hasta el momento, concretamente con eso, hasta el momento no se me ha informado nada. Por eso les digo, con respecto a la investigación, tienen que ir... siempre vamos a la fuente, y ellos sabrán cuál es lo concreto que tienen. A mí a su vez me vienen informando. Yo tengo que resolver sobre el contexto y en el momento en que ellos reúnan las pruebas. Por eso yo no investigo, investiga la policía. Está bien, o sea, su investidura de policía por ahora no tendrá...